¿Qué pasa las investigaciones de la ciudad colombiana? Todavía no han salido, pero realmente se están haciendo. Lo importante con ese tema es que falló todo, absolutamente todo, y que amane la vida, todo, y seguridad también, por supuesto. Eso no puede volver a suceder. Nosotros tenemos que mantener y tenemos que garantizar lo que es la seguridad ciudadana y el orden. Entonces, en base a eso, pues, estamos trabajando. Gracias, gracias, gracias. Ok, ustedes escucharon a la Honorable Vicepresidenta de la República. Honorable Vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña. Señores, lo que ella dice es un poquito delicado. Yo diría, no un poquito, extremadamente delicado. Y procedo a explicar por qué. La presidenta hace una peligrosa denuncia. Una peligrosa denuncia. Y si ustedes ponen a analizar, la presidenta pone a Luis Abinader mal parado. Lo coloca en una posición complicada. Y yo estoy seguro que esto tendrá consecuencias. Yo no sé si ella lo analizó, lo que dijo. Si ella no lo analizó, lo que hizo fue tratar de ser un poco honesta y sincera con el pueblo dominicano. Que por esa parte, la felicito. Pero no duden ustedes que a partir de estas declaraciones, donde pone al presidente de la República en una posición incómoda, ella no acompaña al presidente como vicepresidenta de la República para las elecciones del 2024-2028. Y miren por qué. Cuando ella dice eso, que ahí falló todo, que eso fue un magistral desorden, que ahí no hubo supervisión, ella está hablando desde el presidente. Ella está hablando de esos cuatro que ustedes ven ahí, de Chubasques, del general Eduardo Ten, pero también está hablando del general Matsunaga. Porque el presidente es que designa a Chubasques en el Ministerio de Interior y Policía. Y Chubasques va para cuatro años y el presidente no se atreve a quitarlo. Pero el presidente también es que designa al general Ten y ya el general cumplió su ciclo a la policía y el presidente está violando la ley y no lo quita. Eso quiere decir que el presidente es que se ha equivocado. Pero ¿quién es que designa al general Matsunaga? Es el mismo presidente, Encestur. Entonces, ahí falló todo, dice la honorable, dice presidenta, no lo digo yo. Dice ella explícitamente, no hay seguridad ciudadana. Nuestro país es un caos. Eso está diciendo la vicepresidenta. Entonces, yo le pregunto a Raquel Peña, la reunión de todos los lunes, esa reunión que usted hace todos los lunes en el Palacio de la Policía Nacional, también eso es una pérdida de tiempo, porque eso no sirve para nada. Eso quiere decir que usted vaya, coordina una supuesta transformación policial y unas supuestas alineamientos para implementar ejecutorias y a usted no le hacen caso, ni a usted ni al presidente de la República. Eso quiere decir también que la policía es un ente independiente y al final hacen lo que le da su gana. La política de seguridad ciudadana en la República Dominicana es un fracaso total. Oigan bien, repito, las políticas que se han implementado en este gobierno de Luis Abinader en materia de seguridad ciudadana es un fracaso total. Dicho por la vicepresidenta Raquel Peña, ahí en la zona colonial falló todo. Es un desastre. La policía no tiene ni la menor idea de lo que es seguridad preventiva, de lo que es seguridad estratégica preventiva, de lo que es recaudar inteligencia, información para luego depurarla y ejecutar un plan. Estamos los dominicanos desprotegidos totalmente. No hay seguridad ciudadana y anótenlo. Eso que pasó en la zona colonial se va a replicar en muchos sitios porque aparentemente el país no está en manos seguras. Aquí no hay nadie segura. Aquí atracan desde un político, desde un general hasta el más humilde ciudadano. Vemos como han matado coroneles, han atracado a generales, atracan militares y policías, atracan políticos, atracan comunicadores, atracan periodistas. Aquí no está seguro nadie. ¿Por qué? Porque aquí los políticos lo que están es buscando su dinero, enriqueciéndose. Y esa es la realidad. Señores, muchas gracias por seguir este contenido. Huáscar de Peña en esta voz independiente.